Reconoces la sensación de no querer levantarte de la cama, como si te hubieras agotado y no hubieras descansado absolutamente nada? Bien, pues en este vídeo quiero demostrarte de que forma puedes levantarte a la hora que quieras sin despertador o al menos los días posteriores a que te hayas acostumbrado. Yo por ejemplo en Instagram he mostrado estos días a la hora que me estaba levantando, a las 6 de la mañana, a las 6 y media, a las 5, a las 5 y media, a las 4 y media. Depende del cuerpo también, de las horas que me pide dormir. Así que bueno, aquí os voy a mostrar de qué forma conseguirlo. ¡Vamos a ello! Lo importante es reconocer que tenemos por la mañana un espacio reservado para nosotros. Si somos capaces de madrugar, vamos a tener un espacio en el que nadie nos va a llamar, nadie nos va a molestar y podremos hacer un montón de cosas. Aprender algo nuevo a investigar sobre algún tema que nos interese. Es emprender en algún proyecto como hago yo, que estoy trabajando en los programas específicos de mi plataforma, de Pifita Academy, y en especial ahora mismo estoy enfocándome en el programa de hipertrofia. Y por las maneras temprano es cuando aprovecho para dedicar ese tiempo a mejorar el programa. Cuidar más tu físico. Si para ti es importante tu salud y tu estética, debes de sacar un tiempo para entrenar y mejorar esa calidad de vida. Pues bien, por la mañana puedes aprovechar, o bien para caminar, un montón de pasos. Para salir a correr, para hacer una rutina de yoga o de flexibilidad. Puedes aprovechar para hacer una rutina de pesas. Es decir, tienes ese momento para mejorar el área que más te interese. Y por último, lo que puedes hacer es planificar el día para evitar perder el tiempo. Obviamente todo esto depende del tiempo que tengas disponible por la mañana. Cuanto más madrugues, pues más posibilidad tendrás de hacer más cosas. Estarás de acuerdo conmigo en que pasamos un montón de horas malgastadas en tonterías, en cosas que no nos están aportando ningún valor. Además, cuando llega la noche suele ser el momento en el que más perdemos el tiempo, porque nuestra cabeza ya está cansada, no tiene ganas de estar trabajando y a la vez no nos dormimos, por lo que acabamos perdiendo mucho tiempo. Hay que tener claro que no puedes ser un ave nocturna. Tienes que acostarte temprano. Esto es básico y fundamental. Es importante que tengas un buen horario para irte a la cama antes. Es cuestión de ponerte alarmas al principio. Recuerda la hora a la que deberías estar en la cama acostada. Es importante que dejes de hacer absolutamente todo y sobre todo que evites luces artificiales. Si tienes que poner alguna luz, intenta poner alguna vela, una luz tenue, naranja, flojita... Pero evita la luz blanca, ya que esto impedirá que te entresueño. Las luces de las pantallas de los móviles, del ordenador, también inhiben la secreción de melatonina, lo que hará que no descanses bien y que no te entresueño. Por lo tanto, intenta poner la versión Night Shift de pantalla en iPhone y en Mac. Y si utilizas Android o Windows, puedes buscar alguna aplicación que a partir de cierta hora, pues inhiba esa luz y empiece a emitir la pantalla en una luz más naranja. Esto es una de las aplicaciones a montones. Este modo de Night Shift yo lo tengo puesto tanto en mi MacBook Pro como en mi iPhone. Y es, en cuanto se va el sol, ya la luz cambia automáticamente por una luz tenue y naranja. Aunque lo ideal sería que empieces a dejar los aparatos eléctricos más de lado. Más que nada porque, aunque estés recibiendo una luz más tenue y naranja, pues seguirás con el vicio de estar ahí en el Instagram, que si ahora vas a ver esto, que si ahora vas a lo otro, que si ahora me veo un vídeo... Y al final no te duermes. Por lo tanto, un consejo importante sería que te despidas de todo el mundo a la hora que te hayas puesto la alarma, por ejemplo, a las 10 de la noche suena una alarma, tú te despides de todo el mundo, dejas el móvil y el ordenador en otra habitación o en la puerta de la habitación, por si luego te tiene que sonar el despertador para que te levantes a por él, pero no te lo dejes al lado de la cama. Porque también es muy típico estar muy cansado y acabas apagando el despertador por la mañana desde la cama. Y a veces ya no sabes si es que has apagado la alarma en tus sueños o ha sido realidad. Esto es algo que pasa con frecuencia, por lo tanto, si te pones una alarma por la mañana al día siguiente, cosa que al principio puede que sea necesario, pues deja el móvil en la puerta o en un sitio donde te tengas que levantar sí o sí para apagarla. Aunque ya te digo, si te acabas acostando temprano, tampoco vas a necesitar mucha alarma. Bueno, vamos a pasar a unos trucos para levantarse temprano. Por la noche es importante que tengamos el teléfono móvil, si nos hemos puesto una alarma para levantarnos por la mañana, pues lejos de nuestra mesita. Lo que he dicho antes, súper importante. Otro aspecto que debes tener en cuenta es que debes dormir en torno a 8 horas. Hay gente que con 6 tiene suficiente. Yo, por ejemplo, creo que necesito unas 9, 9 y media. Y, creedme, lo llego a conseguir, pero porque me acuesto muy temprano. Bueno, a veces duermo 8, otras veces 8 y media, pero no suelo dormir menos de 8 horas, sino luego estoy muy cansado. Como podéis ver, no solamente la cantidad de horas que dormimos, sino la franja horaria donde incorporamos esas horas. Lo mismo dormir 8 horas acostándonos a las 2 de la mañana, que dormir 8 horas si nos acostamos a las 10 y media de la noche. Otro truco importante para levantarnos temprano sería ponernos metas emocionantes a primera hora de la mañana. Cosas que realmente nos hagan ilusión. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, pues la noche antes de Navidad o antes de los Reyes, pues nos levantamos con muchísima ilusión a pesar de que hayamos dormido en pocas horas o que nos hubiéramos acostado pronto. Aún así, éramos capaces de levantarnos prácticamente sin despertador. ¿Por qué sucedía esto? Porque estábamos emocionados por lo que íbamos a ver, por esos regalos, ¿no? Pues realmente tendríamos que intentar poner un incentivo para que nos guste levantarnos temprano. Tiene que haber una recompensa a la mañana siguiente que nos motive a levantarnos de la cama de buen humor. Por ejemplo, no es lo mismo levantarse de la cama, de correr prisas, pensando que tenemos que ir al trabajo, desayunar corriendo, todo con prisas. Es que no nos ha dado tiempo a peinarnos, por ejemplo, que tener dos horas libres para nosotros, pues para hacer esa rutina de flexibilidad que tanto necesitamos. O para salir a dar un paseo por la mañana temprano con nuestro chubasquero o con nuestra parca. O para ir al gimnasio a hacer nuestro circuito de entrenamiento con pesas. O para leer ese libro que tanto nos gusta y después estirar un poquito. Es decir, la clave sería poner cosas que sabemos que nos gustan y que necesitamos al principio del día. Porque seguramente después de todo el día estemos cansados y no las hagamos. Y no hay nada más triste que irnos a la cama con la sensación de no haber hecho algo que realmente nos gusta en el día a día. Si por ejemplo disfrutas de salir por la mañana tranquilamente, tomarte un café por ahí fuera y pegarte una buena caminata antes de ir al trabajo, pues es una pena que no lo que no lo hagas por falta de tiempo. Organízate mejor la noche anterior y seguro que eres capaz de conseguirlo. Otro truco muy importante es el de las luces. Como he comentado antes, tenemos que evitar esa contaminación de luz porque la luz hace que no nos vayamos a dormir. Si pensamos en nuestros antepasados, solamente tenían de luces lo que podría ser una pequeña hoguera o la luz de la luna y de las estrellas. Es un tipo de luz que no interfiere con el sueño. Sin embargo, hoy en día tenemos un montón de luces blancas muy fuertes, pantallas, que lo que están haciendo es impedir esa secreción de melatonina que nos ayudaría a tener sueño. Es importante que por el día nos expongamos a la luz solar porque hará que luego nos entre sueño por la noche. Es decir, intenta salir por la mañana a caminar un poquito, hacer algo de ejercicio. Yo os intento siempre empujar por esa vía y que además os dé el sol, que os esté dando el sol de forma directa. Y por la noche, pues todo lo contrario. Intenta apagar luces todas las que puedas, intenta sustituir las lámparas por alguna que otra vela o una luz más tenue o alguna bombilla que emita una luz más anaranjada y más flojita. Si aún así te cuesta irte a la cama temprano porque estabas acostumbrado a acostarte súper tarde, puedes incorporar los siguientes suplementos o alimentos. El magnesio en polvo, el carbonato de magnesio, es un suplemento que he utilizado desde hace bastante tiempo y me ayuda a descansar mejor. Es un relajante muscular para el sistema nervioso y te ayudará a conciliar el sueño. Una cucharadita pequeña puede ser más que suficiente. Si te pasas, puede ser relaxante. Evita beber mucha agua antes de dormir, ya que seguramente te entreguen ganas de ir al baño a mitad de la noche y esté interfiriendo tu descanso. Algunas infusiones también incitan al sueño, como por ejemplo una tira calentita o una valeriana. Son hierbas que te ayudarán a descansar mejor. Otro punto importante es ponerte alguna aplicación o un vídeo en YouTube con sonidos naturales, como por ejemplo el sonido de las horas del mar o de una fogata o de unos grillos o mezclar incluso distintos sonidos y ponerlos flojitos. Esto también puede ayudar a descansar, ya que evolutivamente estamos acostumbrados a ese tipo de sonido y nos relaja y conseguimos dormir, pero no estamos acostumbrados a un sonido de coches, pitidos, vecinos gritando, que si no sé qué y no sé cuantos, ya sabéis. Yo por ejemplo detesto el ruido, la contaminación acústica que son en las grandes ciudades y este tiempo atrás, cuando estaba viviendo en una ciudad más grande, pues ponía siempre una aplicación con sonidos más naturales y conseguía enmascarar perfectamente el resto de sonidos y conciliaba el sueño a la perfección. Os lo recomiendo sin ninguna duda. Dejaré en la descripción alguna aplicación o algún vídeo en YouTube interesante que yo ya haya aplicado a mí. Sé lo que es irte a la cama con un montón de preocupaciones que te abruman constantemente la mente y no te dejan descansar. Pero bien, para esto hay una solución bastante sencilla y que funciona a la perfección. Se trata de escribir en un papel o en un bloc de notas o en una aplicación donde te sea más cómodo todo lo que te preocupa. De esta forma ya no tienes que estar en la cama dándole vueltas porque lo has dejado apuntado y no se te va a olvidar. Mañana ya cuando te levantes pues ya lo verás escrito. Ahora olvídate porque ya está ahí apuntado y mañana te ocuparás de eso. Otro método infalible para conciliar el sueño sería prestar atención a nuestra respiración. Sé lo que es irse a la cama también pues como he dicho antes con tantos pensamientos, con esa mente de mono que va de un lado a otro, es una mente inquieta y a veces llegamos a la cama con esa mente y tenemos que intentar cambiar esos pensamientos. Bueno, más que intentar cambiar esos pensamientos lo que debemos hacer es no prestarles atención y para eso va muy bien pues empezar a ser conscientes de nuestra respiración. No tenemos que cambiar el ritmo de la respiración, hacer que sean respiraciones más lentas y más profundas, simplemente ser conscientes de cómo son las respiraciones que estamos teniendo. Pensar cómo entra el aire por nuestras fosas nasales, pensar si son, o sea, ser conscientes si son respiraciones más rápidas y cortas o respiraciones más profundas. ¿Qué es lo que estamos percibiendo cuando estamos respirando? ¿Qué sensación tenemos? Si tenemos más frío o tenemos más calor. Y simplemente pensando en cosas así de simples podemos llegar a tener un mayor descanso, y evitar todos esos pensamientos que nos abruman. Trucos a la mañana siguiente. Como he dicho antes, el móvil más alejado. Si vas a ponerte los primeros días en una alarma, intenta, eso sí, que la alarma no sea la típica alarma nuclear, que te levanta el jack de una mala leche increíble. Intenta poner sonidos como cantos de pájaros o algo así y de manera más progresiva. Eso sería lo ideal. Y además puedes, si tienes iPhone, puedes utilizar la aplicación en el reloj. Tienes una sección de sueño, donde puedes elegir un tono más agradable y programar tu horario de sueño. Si tenemos el móvil más alejado, inevitablemente nos levantaremos para apagar la alarma. Y una vez que nos hemos levantado y nos hemos puesto un poquito ya a caminar, estamos estables en el suelo, siendo conscientes de que estamos de pie, pues es mucho más fácil ya continuar con el día. Si en paramos lo apagamos así, medio zombies desde la cama, pues me da a mí que te vas a quedar soba. Obviamente esto tiene que ser progresivo y es que no puedes pasar de dormirte a las 2 o 3 de la mañana a dormirte a las 10 de la mañana. Así que mi recomendación es que empieces una hora antes, una hora y media, o en algunos casos incluso media hora. Y con esto vas a empezar a ir viendo mejoras. Puedes cada vez ir ajustando ese horario con pequeños movimientos de 30 minutos antes irme a la cama, me levanto 30 minutos antes, cosas así. O una hora. Yo, por ejemplo, lo hice de una hora, si mal no recuerdo. Este último, digamos, desequilibrio de sueño y descanso que tuve, pues simplemente me puse una hora antes a dormir y una hora antes me levantaba. Así de simple. Y además por la mañana aprovechaba para hacer la rutina de movilidad que os dejaré en la descripción. Otro truco muy importante es que por la mañana intentes realizar alguna tarea fácil de hacer, como por ejemplo fregar los platos, hacer la cama, algo así muy sencillo para que te dé esa motivación y continuar con el resto de tareas. Si por ejemplo por la mañana te pones algo muy 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 difícil, pues te vas a desmotivar y si encima no te gusta, ya es el remate. Pero si te pones algo sencillo, por ejemplo, yo suelo fregar los platos de la noche anterior por la mañana y voy escuchando mientras un podcast. Es algo que me gusta y me da esa motivación de que he empezado el día de forma correcta. Por último, como he dicho antes, ponte a la luz solar natural lo antes posible. Yo intento salir un poquito antes, voy caminando y así aprovecho para ver el amanecer. Es algo que a todo el mundo nos gusta, nos da una sensación de agradecimiento, nos hace estar en el día de una forma totalmente más feliz y muchas veces lo desaprovechamos pensando que como es algo que está siempre ahí, al amanecer eso sucede todos los días, pero al final mucha gente simplemente ha podido verlo tres, cuatro veces, dos, de forma consciente y plena a lo largo de toda su vida. Así que aprovecha estos pequeños momentos de felicidad que nos regala la vida, estos momentos que te inspiran de verdad, que te aportan salud también y con simplemente levantarte un poquito antes, dar un paseo y ver el amanecer, seguro que ya merece más la pena cada día. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. De esas que yo agradezco muchísimo que este vídeo y que todos se vayan compartiendo por tus Instagram Stories o por tu Facebook y que también me dejes un comentario, eso es súper importante para mí, aunque sea, me ha gustado mucho el vídeo, eso para mí ya es un motivo suficiente para seguir creando contenido. Así que nada, nos vemos en próximos contenidos, nos vemos el próximo domingo, sí, el próximo domingo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!